Sí, bueno, hasta el punto 15, pero realmente de Freud, de muchos favoritos, he instalado 24 segundos aquí. La pérdida fue poco, es cierto que hubo mala suerte. De lo normal, pues he estado con nosotros. Alejandro, ayer cuando hablábamos con Miquel en meta, hablaba de catástrofe. ¿En el equipo cómo lo valoráis? ¿Ha bajado bastante el optimismo después de lo de ayer? No, no ha bajado. Esto acaba de empezar, queda mucho. ¿Y la etapa de hoy? Bueno, la etapa de hoy, pues habrá que estar como hayáis, como hayáis muy atentos. Venga.